Shut up and sit down con cartas básicas o bueno en este caso su mayoría cartas básicas como les dije en el video anterior al rey ex anime hay que vencerlo no se les puede vencer con puras cartas básicas sino que hay que emplear unos cuantos polvos arcanos vamos a empezar este video presentándoles el mazo que he preparado para vencerlo con la clase de paladín para paladín necesitas gastar unos 360 polvos arcanos sin embargo las cartas más importantes son son dos son dos dracoalcones jóvenes es la carta más importante en este mazo cuál es la estrategia a seguir antes de explicar el mazo la estrategia a seguir es robar en el primer turno al dracoalcon joven obviamente si no lo consigues tienes que reiniciar la partida pero robarlo y darle buffos buffar al dracoalcon joven para que pueda atacar a la cara directamente y obviamente y obviamente también irlo protegiendo con tus demás hechizos y esbirros por qué por qué se utiliza esta estrategia simple porque el rey exánime tiene un ataque para paladín que lo que hace es que cada esbirro que muera pasa al campo del rey exánime entonces tenemos que matarlo rápidamente y el dracoalcon joven con su viento curioso cumple muy bien ese rol entonces vamos por el mazo perdón que estoy un poquito mal de la garganta ok vamos a empezar primero explicándole el mazo esta es la carta de la expansión de un goro adaptación como siempre vamos a querer buscar más tres de ataque para el dracoalcon joven o si es que se puede también escudo divino uno más uno incluso darle salud si es que no hay otras buenas opciones obviamente no vamos a querer provocar no vamos a querer sigilo tal vez sigilo después de atacar pero siempre se va a querer buffar primero así que prácticamente sería gastar una adaptación cada una de las cartas son comunes así que las dos que he puesto aquí cuestan 80 luego dos arqueras elfas que son de conjunto básico dos bendición de poderío que son de conjunto básico dos bendición de sabiduría que son de la expansión del grupo clásico que son comunes y esa también se le pone al dracoalcon para ir robando y tener los buffos rápidamente casi siempre vamos a querer destacar dracoalcon joven en el primer turno y tener una bendición para jugar en el segundo turno más un buffo de estos como pueden ver son varios varios costes de semana uno solo unos cuantos de costes de semana dos o más alto seguimos con las cartas bendición de sabiduría para robar es común así que necesitamos dos 80 de polvo arcano dracoalcon joven como ya dije 80 polvo arcano fuerza divina para ir buffando también 80 porque es una común del conjunto de los dioses antiguos dos un fuga de contrabandistas que es de la expansión de Gadgetzan por si tenemos en la mano al dracoalcon joven y lo podemos jugar antes de ponerlo en el campo también se puede hacer eso humildad para tener para para los otros esbirros enemigos dos justicia de la luz estas ambas son del conjunto básico la calle vía dorada uno más es de conjunto básico solo uno porque obviamente si muere pasa al lado enemigo y no vamos a querer matarlo con el dracoalcon joven mano de protección para darle escudo divino al dracoalcon joven del conjunto básico luz sagrada para curarnos este es el conjunto básico también bendición de reyes conjunto básico campeón de vera plata conjunto básico consagración conjunto básico y martillo de colera conjunto básico así que ya mostrando el mazo mostrando la estrategia vamos al duelo vamos a ver que podemos hacer con el deck de paladín que les he mostrado al lado derecho van a poder ver el mazo con las cartas con su nombre en inglés si es que así les parece mejor buscarlo para ver que podemos hacer en este primer turno como pueden ver yo voy a jugar con el skin con el skin de artas porque yo ya pasé todo ya pasé las 9 y lo pude obtener y el rey ex anime dice algo interesante cuando nos ve veamos como pueden ver como pueden ver voy a enfrentarme a mi mismo porque obviamente rey ex anime es hartas simplemente corrupto entonces como vemos ya tenemos el draco alcon joven en el primer turno y bendición de sabiduría entonces vamos a mostrarla en la calle para buscar algún buffo a ver si encontramos perfecto tenemos el buffo entonces esta es una gran mano inicial casi siempre vamos a querer buscar esta mano para poder atacar entonces el primer turno de alcon joven y vamos a ver la carta especial para paladín del rey ex anime campeones caídos vamos a leer cada vez que muere un enemigo durante esta partida te haces con su control esta carta molesta bastante porque nos impide atacar en este turno pero vamos a darle los buffos para que podamos atacar y robar cartas en este turno entonces le damos bendición de sabiduría y fuerza divina ok entonces ya es un 2-3 con viento furioso entonces con el dracolcón siempre vas a querer atacar a la cara esto es perfecto porque tenemos un buffo aquí y es un 3-3 y ahora le damos 3 de ataque con bendición de poderío y es un 6-3 con viento furioso entonces vamos a ir atacando y robando ojalá podamos robar una carta para buffar para gastar este último de maná tenemos otro dracolcón joven que no lo necesitamos la verdad disculpen el lag no se porque esta pasando y vamos a robar otra carta holy knight ok esa nos puede ayudar para curarnos en el siguiente turno así que pasamos obviamente si es que te destruyen al dracolcón joven ahí tienes que reiniciar la partida entonces vamos a ver que es lo que nos espera del rey examiner ok esta carta se destruye te da una carta a ti vamos a ver que es cualista sanguinario ok no nos sirve tenemos un buffo más disculpen el lag la verdad no se porque esta pasando ahorita voy a verificar eso tenemos tengo que destruir esta carta porque si no nos mata nuestra carta ya saben esta carta destruye se destruye a si misma y destruye un enemigo así que como tenemos no tenemos que destruirla pero tenemos ya 20 de ataque prácticamente en cara y seguimos robando cartas cuando tienes esto esto ya en campo tienes que intentar buscar cartas que te ayuden a mantenerte vivo en mesa y invocar el menor el menor número de esbirros posible entonces tenemos adaptación perfecto vamos a ver que cosa nos da a ver uno más uno no puede ser objetivo hechicero ni poder hero este es el mejor este también es uno de los mejores porque él tiene creo que dos cartas que nos pueden entregar con eso entonces aquí lo que podemos hacer porque no lo puede derrotar todavía a menos que tenga el buffo entonces lo que podemos hacer es vamos a usar consagración para hacerle más daño también a la cara pude haber atacado primero pero prefiero limpiar mesa a ver si el lag es bueno y se comporta porque podría ser que lo podemos vencer en este primer turno pues ahí tenemos 10 a la cara probamos que esta es una buena carta lo podemos usar de manera ofensiva o defensiva igual entonces son dos cartas que esta ayuda esta no mucho pero ya lo ya vemos tiene 16 simplemente de vida ese es un problema tenemos que intentar limpiar esta mesa lo único que nos queda es ver a plata entonces lo vamos a tratar a ver con ver a plata uno de los towns no tenemos como derrotarlo tanto así que tenemos que atacarlo con el dragualcon ok escudo divino eso puede ayudar busquemos letal no creo que tenga letal este turno porque solo le puedo dar 3 de ataque haría 13 no lo puedo proteger porque esta con protección anti magia tampoco lo puedo curar entonces lo que tenemos que hacer es rezar porque el siguiente turno no haga ventisca si es que hace ventisca perdemos la partida no ese es también uno de los lados malos de que no pueda ser este contra hechizo que le podamos poner protección anti magia digo que no le podemos dar los bufos después así que si les toca adaptar intentar ver ese lado también entonces como pueden ver ha invocado esta carta caballero negro lo cual nos deja libre y en el primer intento vamos a vencer el rey ex anime con paladín entonces atacamos una vez y atacamos dos veces como les digo era una muy buena mano la que me tocó casi siempre vas a querer buscar ese esa mano junto con bendición de sabiduría y fuerza divina casi siempre va a ser tu mejor inicio en esta partida y bueno justo la pudimos conseguir y con eso mismo como pudimos derrotar al rey ex anime aquí el lag nos hace un poquito nos complica un poco el video pero se ha podido entender la estrategia y todo entonces Uther nos dice que lo hemos logrado y nos transformamos en un caballero de la muerte como pueden ver entonces eso es paladigno Uther de la espada de ébano y eso es como vencer al rey ex anime ok estamos aquí nuevamente en el video para presentarles el mazo de sacerdote por el cual vamos a vencer al rey ex anime entonces es un mazo barato van a gastar 400 polos arcanos en total vamos a pasar ahorita a la lista completa empezamos con un círculo de sanación que es una carta común del set de este clásico cuesta 40 de polvo arcano tenemos dos clérigas de villanorte que son del conjunto básico dos fuegos internos del conjunto clásico son dos comunes así que son 80 de polvo arcano porque necesitamos dos palabra de poder escudo necesitamos dos del combo del paquete básico dos puniciones sagradas que son del del básico una visión mental que es del básico dos acaparadores de botín que son del del conjunto clásico son comunes así que cuestan 40 cada uno son 80 dos espíritus divinos que es del básico una ingeniera novata que es del básico dos palabras sombras dolor que son del básico dos palabras sombras muerte que es del básico dos sacerdotes de la garra del cabal que es de Gad Yed San esta carta es común son dos acá necesitamos dos así que es 80 de polvo arcano una carta muy buena un sacerdote del festín que es de la expansión es Carazán ¿no? que es una común que la pueden crear pero es una carta que la pueden reemplazar con cualquier otra ¿no? con una ingeniería anoma por ejemplo para obtener más robo dos tovas sagradas que es del conjunto básico dos rabiosu gurubashi que es del conjunto básico dos campeones de tormenta conjunto básico y dos pesadillas óseas que es del nuevo conjunto del trono helado que son comunes así que son 80 en total todo esto suma 40 de 400 de polvo arcano la estrategia es sencilla tenemos que darle el poder a rabiosu gurubashi y matar al rey ex anime rápidamente ¿no? no hay que alterarse no hay que pensar de que tenemos que matarlos ante el turno 7 podemos irnos a la segunda y tercera fase de rey ex anime para poder vencerlo gurubashi lo mejor que se puede hacer con gurubashi es darle doble espíritu divino y empezar a atacarlo darle el provocar para que lo puedan atacar y que siga sumando su ataque y con eso vencerlo ¿no? tenemos para tenemos robos tenemos robos tenemos el combo con el fuego interno también por si acaso para darle mucho más poder a rabiosu gurubashi bueno vamos a ver que tal nos va contra el rey ex anime que vamos a ver vamos a ver que es lo que nos toca en esta ocasión vamos a entrar a corona de hielo recuerden 400 de polvo arcano lo que van a invertir en este deck y casi todas las cartas son importantes en el meta actual sobre todo pesadilla ósea que es una de las cartas que yo recomiendo craftearlas si es que no les ha tocado en los paquetes aún ¿no? entonces vamos a la batalla esperemos que nos vaya bien en este primer intento con este mazo he estado probando algunos otros mazos algunos un poco más baratos que podrían funcionar pero son mucho más difíciles de ejecutar ¿no? por ejemplo la función de de las cartas que no pueden atacar que cuesta muy poco con silencio y obviamente este espíritu divino y fuego interno para darles el poder estuve incluso estuve eh a uno de poder matar al rex a nivel con ese deck pero prefiero probar este deck que es un poquito más eh flexible con las cartas y que ayuda bastante ¿no? entonces vamos a empezar este no es una gran primera mano esta clariga ayuda bastante porque con esta vamos a poder robar ya que la mayoría de cartas del rey ex anime son de dos de ataque eh algo más que les quiero decir el poder de héroe del rey ex anime contra sacerdote es eh no nos afecta en nada lo vamos a ver a continuación entonces el poder de héroe es silencio sacerdote que no podemos usar frases ¿no? entonces nos silencia y sale esto ¿no? vamos a saludarlo ven entonces simplemente nos hace eso entonces tenemos que intentar ganar vamos a atacar aquí para poder robar ¿no? con este desacerrota lo primero que tienes que buscar es tengo cartas con las cuales puedo robar algo y si las tienes tienes que utilizarlas ¿no? para intentar conseguir a gurubashi rápidamente y eh las otras piezas del combo también ¿no? entonces aquí por ejemplo aquí puedo robar vamos a seguir robando genera novata y vamos a robar algo que tiene en la mano vamos a ver que es anima gélida ok esa carta no va a ayudar mucho pero al menos es algo que podamos poner en mesa prefiere ir a la cara perfecto ¿no? pues aquí podemos atacar tenemos nueve cartas en la mano así que vamos a poner esto primero podría robar pero eso va a hacer que tenga diez cartas en la mano y de ahí no pueda jugar ninguna carta porque no tengo una carta de uno de mana así que voy a poner esta alma gélida simplemente por curva de mana ¿cuánto va a durar esto? 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 ok tenemos fuego interno tenemos un espíritu divino pero todavía no tenemos a gurubashi lo cual es malo así que vamos a robar tenemos un campeón de ventormenta lo cual ayuda vamos a comandante aulladora no roba nada pero es un esbirro en mesa así que vamos a ponerlo los novas sagradas o holinovas yo intento guardarlos para la segunda fase y poder atacar a los esbirros con mayor facilidad ya que ahí no invoca nada solo las almas congeladas ¿no? aquí tenemos al gurubashi por fin lo pueden vencer pero si lo hacen al menos nos protegemos la vida con eso ok eso es sumamente peligroso necesitamos una palabra sombra y dolor en este momento si no vamos a perder la pelea aunque va a entrar en en fase de en segunda fase así que podríamos salvaguardar eso ¿no? le damos 4 de ataque sí, yo creo que sí vamos a darle más defensa sí, que está enojado entonces ya tienen 9 es un 9 en 9 ¿no? entonces acá viene la agonía de escarcha que lo que hace es limpiar toda la mesa como ya deben saber ¿no? y pone estas almas atrapadas 2-6 y simplemente ataca con su arma que no pierde inmunidad ni durabilidad al menos ahí lo hace más molesto entonces aquí lo que podemos hacer es vamos a curarlo vamos a darle más salud esta parte es buena vamos a darle espíritu divino suma 16 vamos a darle fobi interno simplemente para ganar esos 4 puntos de ataque ¿no? vamos a atacar con esto vamos a atacar con un esbirro y vamos a dejarlo así entonces con 14 no lo puede matar con todo lo que tiene en mesa lo va a dejar al borde pero al menos va a aumentar el ataque de Urubashi como pueden ver la inteligencia artificial de la máquina hace que ataque con 12 esbirros en cualquier turno y si tienes un taunt lo va a atacar entonces tenemos 34 de ataque y es su turno como pueden darse cuenta ¿no? entonces esta carta nos ha fregado nos mata esto y hemos perdido la partida pero al menos han podido ver como funciona la táctica y cual es la estrategia a seguir entonces vamos a volver en el video cuando tengamos una mayor oportunidad de vencer al rey ex anime en este duel hemos empezado bien esta partida contra el rey ex anime y cesarote veremos que tal nos va con clériga de villanorte en el primer turno tenemos un fuego interno y un espíritu divino solo esperamos que el resto de cartas salgan de buena manera aquí no hay nada aquí no hay nada aquí hay mucho que hacer incluso guardar la punición está bien porque no lo puede destruir si lo atacan me puedo curar y como eso puedo robar ok otra clériga perfecto con eso voy a poder robar doble pongo a la clériga ataco aquí aquí me curo y robo doble es que robamos dos cartas que robo interesante aquí ataca no importa porque acá nuevamente ataco aquí yo curo este de aquí robo doble nuevamente pongo a la ingeniera novata robo una vez más bueno ahí tenemos algo al menos en un mes en mando ¿no? tenemos ya dos aparte del combo tenemos estas cartas que pueden servir también para empezar a atacar a ver vamos a robar oh diablos soy un idiota pero no importa vamos a darle salud aquí atacamos aquí atacamos aquí creo que podía darle doce de ataque aquí de una vez no tengo un nova pero vamos a cerrar el festín vamos a cerrar el festín atacamos aquí no sé por qué ataca ahí bueno vamos a robar una carta de paso curarnos profan profan interesante profanar puede servir vamos a pasar ok nova por fin salió nova atacamos aquí atacamos aquí y acá paramos de botín y acá paramos de botín ¡da la necesidad! aquí viene la segunda fase aquí ok vamos a curarlo no no podrá usar holi nova a ver si los dejo en 4 si voy a hacer eso tengo una idea tengo una idea atacó aquí esto se convierte en 1 con 1 puedo transformar en 2 y necesito un 3 nada más vamos a ver si funciona con profanar a ver que no vamos a robar una carta a ver que hay el barface ok interesante el barface si vamos a hacer eso vamos a poner la pesadilla ósea vamos a atacar aquí y vamos a curarnos porque ahora él va a atacar con el arma y yo puedo matarlo y en mi turno puedo invocar todo lo que quiero invocar a ver para las sombras de olor vamos a destruir una vez esto gurubashi le duplicamos la vida visión mental por si acaso ok ya esta la carta jovena vamos a curarnos a ver a ver que hace él ok el dolor de tripa no no solo hace ese 14 daño a la cara lo cual no esta mal el problema es que ya con eso estamos sufriendo ataco aquí ataco aquí ataco aquí y y ojo con el campeón de evento tormenta el problema va a ser el daño consecutivo que me va a hacer aquí ya gasto al caballero oscuro así que esta bien pues ahora vamos a darle poder con pesadilla ósea al campeón de evento tormenta vamos a irnos curando a ver si podemos resistir algo más a ver si podemos resistir algo más ok ahora va a ser 3 de daño podemos danar tal vez interesante círculo de sanación esto aquí definitivamente no quiero morir creo que círculo de sanación está bien círculo de sanación claro círculo de sanación ataco con este acá en la cara me curo le doy 3 de salud para que no muera por esto ah no y puedo utilizar para ver sombras muertes no, vamos a utilizar vudu porque quiero más esbirros en mesa me hace 4 de daño le salía ósea ok, 9 ok, ok, ok no nos emocionemos le puedo dar 7 de ataque 7 más 3 son 10 más 5 5 son 20 20 de ataque con esto ah no, 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 no llegame le doy esto aquí eh no importa que robe no, no importa que robe porque le puedo dar más poder y ahora fuego interno y campeón de vento de tormenta vamos calma colega 6 de ataque 6 de ataque y cabal para terminar y lo vencimos al rey exánime con las cartas del sacerdote uff nos hemos tomado un tiempo no es tan difícil como el de mao que me tomó muchas horas pero se puede hacer se puede hacer perfecto y siempre debe haber un rey exánime perfecto entonces ahí tenemos al sacerdote anduin ciegas sombras entonces eso ha sido sacerdote contra el rey exánime con la mayoría de cartas básicas de 100 400 de polvo arcano para esta ocasión entonces aquí ya tenemos la transmisión de este y vamos a regresar con el siguiente ok estamos aquí con la última clase del video del día de hoy es pícaro pícaro eh tiene algo interesante que ahorita le vamos a mostrar a todos ustedes primero voy a tipear algo voy a colocarlo bien para poder explicar que es lo que pasa con pícaro ok pícaro tiene una mecánica interesante contra el rey exánime eh lo que sucede es que la primera carta que utiliza el rey exánime es una que destruye todos los hechizos que tengamos entonces la mejor opción para poderle ganar antes de turno 7 porque esta va a ser nuestra meta ganar antes de turno 7 es una sinergia de murlocs como tenemos aquí hay bastantes murlocs del conjunto básico hay otros de otros conjuntos obviamente eh este deck que he realizado cuesta unos 640 eh polvos arcanos no tiene ninguna carta rara ninguna legendaria lo máximo tiene algunas este poco comunes que son necesarias ¿no? vamos a empezar por los murlocs porque los hechizos no importan ahorita les explico por qué eh asaltante murlocs del conjunto básico 2 tenemos que tener esta es la carta más importante de todo el deck el clama mareas murlocs que tiene 1 ataque 2 de vida pero que cada vez que invocamos un murlocs le da 1 punto de ataque esta es la carta más importante necesitamos 2 de estas estas son poco comunes cuestan 100 de poder abarcando cada una así que son 200 aquí eh tenemos el oráculo malescama que es este una carta del conjunto básico ¿no? necesitamos 2 de estos el clama mareas por cierto es el conjunto clásico eh 2 cazador posa roca que es una carta importante muy importante en el deck que es de un goro necesitamos 2 cazamareas aletabilis que es de la este de la expansión de eh los dioses antiguos 2 cazamareas murlocs que son del conjunto básico otro de conjunto básico guerrero branquia azul necesitamos 2 vidente luz fría que son del conjunto clásico 2 vigilante prima pantano que son del conjunto de un goro y el resto son cartas hechizos que eh pueden poner cualquier hechizo del pícaro en el mazo porque al final en el primer turno van a ser destruidas ¿no? obviamente si quieren ganar algo de evalúe eh pueden poner cartas de eh de pícaro en el primer turno que las puedan usar ¿no? como la moneda falsificada eh preparación y otro hechizo más alucinación eh que otra carta de uno de vida pueden poner de uno de maldad ¿no? este viaje a las profundidades también lo pueden poner ¿no? esas son las cartas que podrían poner ¿no? aquí vamos a usar todos los hechizos básicos simplemente así que estoy poniendo puñalada golpe siniestro eh advanico pullazo asesinato y esfumarse ¿no? que en realidad no sirve para nada porque son eliminadas el primer turno ¿no? la única que podríamos utilizar de conjunto básico en el primer turno es golpe siniestro nada más eh bueno si tienen algún murloc en el mazo que les pueda ayudar a mejorar este 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 mazo contra el rey ex anime lo pueden poner tales cartas como eh el líder de guerra murloc que eso siempre es muy importante que te da dos de ataque a los demás murlocs eh otra carta que pueden poner es el megasaurio ahumable es una bestia que adapta los murlocs también lo pueden poner ahí eh podrían poner incluso un subot para darle al poder algunos murlocs eh incluso el curator pero el curator es muy late game ¿no? y ya no les alcanzaría el tiempo ¿no? un francotirado sopla sopla branquia si quieren también pero pueden poner eso entonces vamos con la primera eh primer intento contra reex anime con este mazo ¿no? sinergia de murlocs eh tenemos que terminar antes del turno siete intentar que en nuestra mano inicial esté el eh el clava mareas el clava mareas murloc ¿no? y que si se puede que también esté a nuestro costado el el cazador posarroca lo vamos contra el rey ex anime con este mazo con este mazo de murlocs vamos a poner las cartas ahí para que la puedan ver y vamos allá vamos a ver que tal nos va contra rey ex anime con este dex murlocs entonces vamos a ver en esta en esta última clase de este video del día de hoy ¿no? próximo jueves ya saben vienen las tres últimas clases entonces lo vamos a robar vamos a ver que robamos ojalá que no sean hechizos porque si no empezaríamos con ninguna carta en la mano ¿no? una puñalada que no sirve de mucho vamos a ver robamos ya saben que el primer el primer encuentro siempre sirve para explicar la mecánica pícanos al de las sombras que sería de ti sin tus secretos aquí donde salgamos de las sombras se utiliza su carta el precio del poder destruye todos los hechizos de la mano y del mazo de tu oponente entonces con eso nos deja con 15 cartas en el mazo para poder este robar fácilmente nuestro combo de murloc ¿no? entonces vamos ahí no tenemos un buen inicio vamos con mares porque no hemos robado al clama mareas murloc que es la carta más importante ¿no? si fuera cualquier otro otro mazo ya estaría reiniciando la partida vamos a ver hasta el turno 7 hasta donde avanzamos vamos a usar vamos a usar el poder a ver a ver que robamos ok haste bajo un clama mareas no sale clama mareas así que hay que estar esperanzado en que salga el primer turno si es que no sale el primer turno hay que reiniciar la partida ¿no? esta partida como digo ya es ya está perdida pero simplemente les estoy mostrando lo que es la sinergia que se hace en este mazo ¿no? invocar murlocs bastantes murlocs buffarlos con el castor posarroca y simplemente atacar a la cara ¿no? y obviamente esperar que no tenga que no tenga taunts así que vamos a reiniciar la partida porque ya desde aquí ya no tiene sentido y vamos a volver cuando tengamos una mano buena ok ok estamos aquí nuevamente contra el rey ex anime en el deck de pícaro esperemos que esta vez nos salga bien porque tenemos a clama mareas murlocs en mano y marius murlocs para jugar así que es un buen inicio así que este hechizo va a lograr nuestro nuestro robo pero no importa tenemos que poner a clama mareas murlocs definitivamente es ahora perfecto este es un buen turno 2 el castor posarroca y atacamos directo con 3 de ataque y lo que tenemos que hacer ahora es simplemente atacar con todo lo que tengamos osea con clama mareas murlocs sobre todo e intentar protegerlo de que no muera ¿no? por ejemplo aquí lo que lo que voy a hacer es darle un buffo más y lo voy a proteger matando estas dos cartas aquí y se convierte en un 5 de ataque ¿no? entonces vamos a seguir atacando así todo con todo lo que podamos esa carta molesta bastante porque son 5 de 5 de ataque ok otro clama mareas murlocs es perfecto gracias a este que invoca 2 murlocs lo hace mucho más fuerte y también hace fuerte a este así que me podría arriesgar y podría no atacar aquí sino ir de frente yo creo que sí hay que arriesgarse el que no arriesga no gana ¿no? dice vamos a ver si es que paga o no paga mi apuesta ok ok paga porque protegió al más fuerte lo cual lo cual era la misión original y esta carta es muy buena en este momento porque le da la salud que necesita para poder resistir todo lo que pueda ¿no? entonces ahora me da justamente este poder de héroe ataco aquí con este ataco directo sin pensarlo con esto es destruido aquí y ya voy controlando ¿no? vamos a ver que sale caballero esquelético ok ok un turno débil de rey ex anime esto nos puede convenir y le vamos a hacer mucho daño esta carta es muy buena en estas situaciones ya que ocupa poco mana y nos permite descubrir un murloc vamos a ver si tenemos suerte cazador poza roca es una muy buena carta a fin ya no sirve aquí mucho entonces le damos más poder al a la mareas murloc y atacamos ¿no? y en este punto ya vamos con todo a la cara ¿no? porque el control que tiene no va a alcanzar la única carta que me puede vencer aquí es ventisca no lo tiene perfecto ¿daunt? no, campo antimagia con eso lo vence a mi murloc pero no lo hace por alguna razón perfecto y en este turno hemos ganado y simplemente vamos a poner este para darle el ataque suficiente para matar al rey ex anime perfecto no fue tan difícil simplemente necesitamos un buen turno con el clava mareas murloc y el cazador poza roca y obviamente siempre tiene que haber un rey ex anime perfecto tenemos a valir a la lúgubre entonces como se se completa bien eso ha sido todo por el video del día de hoy espero que esto les esté ayudando bastante ya saben el siguiente video es el último de esta serie vamos a tocar a los decks de chamán brujo y guerrero para ver cómo hacemos para derrotar al rey ex anime con esas tres clases y con cartas lo más baratas posible ya les he dicho que estoy intentando hacerlo con lo más barato posible para que no estén gastando mucho bueno espero que les haya gustado el video si les ha gustado denle un like me gusta ayudaría bastante una suscripción también ayudaría muchísimo que lo compartan a todo aquel que lo necesita me pueden encontrar en facebook como nbdoble o nbdoble no espero que les haya gustado escucho sugerencias para futuros videos sobre hearthstone sobre cualquier otro juego como pokemon go dota o cualquier otro juego incluso algún juego que quieren que pruebe donde tengo problema en hacerlo o cualquier tema en general así que sin más me despido y nos vemos en el siguiente video no 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 no